Hola, ¿qué tal? Quería mostrarles el caso de un paciente de nombre Tito, aproximadamente 10 años de edad, paciente mestizo de Friends Puder, quien tuvo, parece que tuvo un trauma jugando en la casa con los niños o con otro perrito, no hay como una claridad pues qué fue lo que le pasó, y los llevaron a consulta médico-veterinario, eso fue el 28 de diciembre, le mandaron una radiografía de columna y cadera, y aparece con una subluxación lumbosacra, lumbar 7 y la sacra, pero esa luxación lumbosacra del paciente pues no hubo un desplazamiento como tal, sí, cuando uno palpa acá la columna, sí se siente como un chasquido, pero se siente un chasquido prácticamente en toda esta línea, pero la señora no nos va a decir si fue a partir de ese día o lleva mucho más tiempo la lesionó, y la L7 tiene una fractura que parece que ya consolidó, realmente no hay un agujero estrecho medular, ni está afectada pues la articulación lumbosacra, ni nada, ni mucho menos el canal medular, el paciente está caminando pero camina con dificultad, nos llama la atención, es el paciente está haciendo una enfermedad de licper, es una displasia de cadera, que yo le dije a la señora pues de que con una fractura ya de 20 días, ya consolidado, ya cicatrizado, y esa luxación pues no es muy marcada tampoco y no le está impidiendo el caminar para nada, una cirugía de estas puede estar costando un poco de plata, entre 800 y millón y medio, aproximadamente unos 200 a 400 dólares, 200 a 300 dólares, entonces pues muchas veces las personas no tienen la forma de hacer las cosas, pero ya le dije a Oñalcira que prácticamente la cogera en este momento, la cirugía es bien costosa, hay que entrar a reparar de nuevo esa consolidación, mala consolidación digamos del hueso, porque se van 20 días, apenas lo traen hoy, pero si hay un dolor cuando camina y al mirar las placas radiográficas, nos damos cuenta que está haciendo una enfermedad de licper, es bilateral, tanto el acetábulo como el trocanter mayor del fémur, no está cóncavo la cabeza del trocanter mayor, ni está convexa la del acetábulo, están con partes aplanadas y esto crea dificultad al caminar, es un paciente que hay que mandarle a analgésicos antiinflamatorios para eso e irlo medicando, ya lo otro pues se le hizo un examen completo, se le hizo un monitoreo al paciente, volvemos y hablamos del sistema POCUS, llevar a la cabecera al paciente lo más que podamos, el paciente que tiene ritmo sinusal, saturación de oxígeno 98 normal, frecuencia cardíaca 121 normal, frecuencia respiratoria 28 normal, una presión sistólica 131, una diastólica 64, nos da una media aproximadamente de 86, es un paciente que tiene una media de presión arterial muy buena, entonces pues si esto les quería yo mostrar, paciente que se manda para la casa con analgésico antiinflamatorio por unos días, y las hemos controlado en unos 72 horas aproximadamente, para todos ustedes recuerden que soy Juan Carlos, veterinario clínico en pequeños animales, clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres, los invito para que entren a mi canal Sala de Emergencias, activen la campana de notificaciones, den like y compartan a los amigos o a los médicos veterinarios, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, albeitar albeiter, hasta que nos volvamos a encontrar, hasta un próximo kit de colegas, que tengan una feliz noche, muchas gracias, chao.